El noveno libro narra las grandezas de Huayna Capac, así como las de sus hijos Huáscar y Atahualpa, quienes pelearon por el poder del imperio. Atahualpa, conocido por ser una persona sumamente cruel, ordenó matar a toda la familia de su hermano sin respetar niños ni mujeres. Luego menciona los nombres para nombrar a las diversas generaciones nacidas en el Perú, es decir, Garcelos de la Vega quien le dio los nombres Criollo, Mestizo, Mulato, Cholo, entre otros. El libro finalizó por el año 1603. La obra es un libro con carácter histórico donde se presentan leyendas sobre la cultura incaica, creencias y costumbres de los antiguos pobladores del Perú. Además, es considerada como una de las mejores y famosas del Inca Garcelazo.